Ahora sí ¿Cómo mantienes tu esencia este bayote? Por cierto, una pregunta ¿Algún día harás bayuya 2 en un stream muy divertido? Ni verga, ni a putazos Ni a un Que me pague, no mentira, si me pansi Cada quien tiene un precio, ¿no? A ver, no he agarrado la pistola En este save, ¿no? Si, mom, no he agarrado La pistola Sí, 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 ya voy Voy por la pistola, voy por la pistola Llegé, timo Listo A ver, vamos a estrenarla, güey Porque no No la he estrenado No la he estrenado, señores No te jure, no, no voy a curar No voy a curar, señores No voy a curar No debo tocar el control Cada vez que toco el control Es que el control está abajo de mi beñique O sea, en este game Si eres una persona con dedos cortos Ya valiste madre, güey Porque no vas a poder Jugar sin estar guardando A ver, vamos a probar la fucking pistola Güey, es la misma mamada, cabrón No mames Es una puta mamada esta cosa Prefiero esta O sea, prefiero mil veces esta Estafa, ya estoy a punto de tirar Al chile, güey Al chile, güey Mustang y Sally What? A ver, güey A la verga Son muchos Oh, the fucking The fucking fucks Pero yo vengo del free fire, señores Ese no murió Cuítamelo, cuítamelo Cuítamelo Clavo ¿Cuál es el pedo? ¿Cuál es el pedo, güey? Ve todos sus team con Qué asco Yo, al chile Yo le iba con, güey Porque no me gusta Que le hagan bullying A las personas Ay, güey Espérame, espérame, espérame Llegó el Main chain Chainman Motor chainman Che What the fuck Bueno, no mames, güey Este güey lo que tanquea No, güey Este güey se va a la verga Este güey se va a la verga A la madre, güey A ver, chance, güey Quítate, idiota Quítate No, mames No Puta madre Dame chance, ¿no? Dame pasar Ahorita, ahorita vemos Qué pedo Esta llave Ocupa Una llave, una llave Una llave No, pues aquí ya no cabe nada Bueno, esto me imagino que es pa'l ratito Déjame pasar, carnal Ay Aquí yo ya paso Ledito Manivela Manivela de pozos Puta en la madre Vea lo que necesitaba Ledito Le reemplazo A ver, a ver, cancha, a ver, cancha Wow Ay Ay Es por el video, pal También te amo, carnal What is La Mira, aquí está Es el motherfuck Son of a bitch Va a matar el pollo Seguro que Me pueden cocinar algo bien rico Con este pollito Pollito con papas Eso me gusta a mí Pollito con papas A ver, a ver, a ver Se lo puedo llevar al duque esto A ver, vamos a intentar cocinar Porque nunca lo he intentado Estoy seguro que es importante Le doy tus derechos No tienes Leo los míos Peor Tremendo meme A ver, vamos a ver ¿Cómo? ¿Cómo? Hago Para darte la comida O sea, para lo único que he visto Que me estiran los pollos Mira, puedo venderle Le podría vender Mira, es que esta pistola La tiene Potencia Tiene más potencia Tiene más potencia Menos cadencia La recarga Es más rápida Y la capacidad Y la capacidad Es menor Pues es una mierda Déjame decirte Creo que Tenías todo en privado Y bueno Ya te me han enviado Soli Vale, están hablando Quanto ustedes Maravilla Maravilla, maravilla Maravilla, maravilla Maravilla, maravilla Está bien, está bien, está bien Leo tus derechos No tienes Leo los míos Peor Soy Y Bueno No le puedo dar esto ¿Sabes lo que voy a hacer? Va a ser algo maravilloso Mira, ingredientes Vale, solamente se los puedo vender Cabrón Por tres mil monedotas Al Chilator Se los voy a vender Porque no encuentro Donde Donde cocina A lo mejor por aquí Hay una Una cacerola O algo así Después te cocina Perro ¿Quién sabe? Lady motherfucker Muere puto Muere puto Muere putito Madre mía Lo que tanquea Lo que tanquea Señores Estoy guay A la verga Wey Listo Dame, dame, dame Ese pollo Se tiene que editar Eh Le quito Lo mareo Era nada de tubo Ahí, creo que tengo que entrar Pero por arriba Aquí hay una escalera A ver, caballo Cómo saltaste Te cagas No me das una ¿Qué? Cómo asaltante Ah Cómo saltaste Me debes decir Ah, es que sí Estoy pendejito Ay, creo que no puedo subir Por acá O sí No sé Hay un cable Creo que puedo Ah, mira Por acá Por acá Por acá Vamos a tanquear De bien lejito Paz Paz No mames Que rápido es este cabrón Ya Fuera Acabaron las mamadas Acabaron las mamadas La llave Alada Es solo Es solo Una de las piezas Se necesitan Tres piezas más Para completar La llave Oh Pues la llave Alada Ya la tenía ¿No? Vuelve con el duque Pues acabo de regresar Estar con él Pollito con papas Eso me gusta a mí Pollito con papas ¿No es que ya no está aquí? Puta Ah, no, sí está, sí está, sí está Hola ¿Cómo fue? ¿Te aprendiste algo? He encontrado estas cerdas Ahora, dime cómo Para fixar esto Como tú dijiste Sigue Sigue Primero Debes usar esa clave Y colegar Todas tus Las frases de rosas ¿Dónde están los restos? Hay cuatro En total Tú tienes el uno Y los otros Los lords Tienen el resto ¿Lords? Está Lady Demitresc La idea de mi plástico. La idea de mi plástico. La idea de mi plástico. ¿Por qué estás haciendo esto? Por qué, todo es parte de nuestro servicio de clientes de primera clase. Por favor, ven de nuevo pronto. ¿Cuánto te dolieron los tatuajes? El del cuello es el que más me dolió. El que está por acá. Y dependiendo de la zona, ¿duele más o duele menos? A ver, miren, me marcó unos tesoritos. Vamos a ver si podemos agarrar por menos uno, güey. A ver, ¿qué tienen? Es por acá abajo. Espérame, espérame, espérame. Aquí tengo que pasar, pero por acá. Y luego por acá. Y luego por acá. Y luego por acá. Aquí es donde quería entrar hace rato. Y estaba el vato con mil picos. Que me gasté como 70 balas con este, güey. Alguien, corresponde. Ahí voy a la larga ausencia de Luthier. Voy a guardar la llave de su casa. Si la necesitan, yo sé dónde estoy. Gracias, Joseph Simón. Pura verga, güey. Ya la gente no. Tengo ganas de... Tengo ganas de ir explorando cosas. Porque el mapa allá es muy grande. Me llega un punto en que dices... ¿Sabes qué? Abre tal, a ver. Mejor dicho, no grande. Sino como que... Está un poquito... XD. Esa es la palabra. ¿Ya fuiste por el tesoro en el castillo de la dona culona o sí? Sí, ya fui. Ya fui, güey. De hecho, es el primero, güey. Es el primerísimo primero. Ey, vamos a probar esto. Vamos a probar la palanquita que me dieron. A ver qué sale de aquí. Animal de madera, cabeza. Gracias. Aquí no había entrado. Es... Lleno de mierda este lugar. Viejo, aquí está cerrado. Para entrar ahí... Tengo que entrar por la iglesia y luego por acá. Esa es la iglesia, ¿no? No, aquí estoy yendo con los Dimitres. No, no, no. Es por aquí, por aquí, por aquí. Estoy cagando. El castillo ya es tuyo. Lo puedes poner bien vi. Esto es nuevo, güey. Operación con fecha 9-2-9-21. Grabado por NH. Llegamos al sitio sin rastro de E-W o W-R. Perdón, de R-W. Nos encontramos en la aldea. Encuentro con varias armas biológicas. Tenemos pistas de E-E-W. No sabemos dónde está R-W. Montamos la base en la iglesia. Plan de operación de registro de laboratorio. Análisis de muestras del hongo. Bueno, pues son armas biológicas, amigos. Ya lo vimos. Puta madre, güey. R, pues Walker, por Wesker. No, es por Winter, güey. Es el apellido de este pendejo. Y R es Rose Winter. Lleven en caja. Puta madre, güey. Pues, ¿dónde verga tengo que ir, güey? ¿Dónde puta madre tengo que ir, güey? Mira, vamos por riqueza de Luisa. Vamos por las riquezas de Luisa. Sí, ya no sé dónde madre ir, güey. Es que todo está aquí pero hecho mierda, güey. Entras por las casas. Sales por las casas. Tienes que pasar. Tienes que... Es que esto... Sí, esto ya está muy pendejo, güey. Ya no está chido. De hecho, creo que ya no puedo ir a casa de Luisa porque está aquí estrellado esta madre. Al chile ya no sé, güey. Al chile ya no sé dónde tengo que ir. Alguien sabe. Me atrevo a decir que incluso tendría que volver a entrar a la mansión Dimitresco para venir por acá y chingarme la muñeca, güey. No puedo abrir mi inventario. Reúne Rose. Vamos a intentar oler ahí con los Dimitresco. Es que ya no puedo entrar. No sé, güey. Ya me estoy tilteando. Yo creo que ya llegamos a un punto muerto, güey. Así es, banda. A mí me gustó cuties. A ver, vamos al altar. Ahí hay un signo de admiración. Ya lo buggeaste con tantas curaciones. Probablemente, güey. Aquí yo tengo que poner a mi niño entero. Mira, mira, mira. Aquí es, aquí es, aquí es. Chinga tu madre. Voy a ir a la casa de Dios, no tienes que entrar por la iglesia. No lo sé, güey. Ya a la verga. Pinchas lo hice esas mamás. Yo ya estoy hasta la madre de estos mapas. A ver, vamos a ir por acá a ver si nos encontramos algo. Nada. Es que ya no tengo incentivos para jugar, güey. Yo quería ver a Lady Dimitrescu. Pero pues ya que ya la pasamos. Ya no... Ya pa' qué, güey. Es mi vieja, señores. Ethan, ven conmigo. Es algo que tengo que decirle. ¿Mía? ¿Qué está pasando? Cuánto ver a Dross. Vaya, yo Dross me la chupa. Yo lo que quiero es que reviva a Dimitrescu. Si no reviva en a Dimitrescu. Ethan, You have to fix her. What the hell is this? Everyone leaves me. Even Rose. I don't want to be alone. This can't be real. ¿Qué tiene sentido en el juego? Así es. Wow. Beneviento. 1987-1996. Vaya, tremendo menajote. ¿Qué es allá? Freed. ¿Estoy en drogas? Venga. Estoy en drogas hoy. Estoy en drogas. Es el problema recién. Evil. Están buenos o se ponen muy bienes con sus historias. No lo sé, güey. Tengo que abrir ahí. Tengo que abrir ahí. Me voy a estar aburriendo. Es que... No, es que me había aburrido el juego, güey. Tengo que... El mapa ya me está agobiando. Ya me está agobiando el mapa, güey. Tiene muchas cosas. Tiene muchos lugares que tienes que pasar por lugares muy específicos que están bastante escondidos. Y el mapa como que no te ayuda mucho, güey. No, pues ya no sé por dónde verga ir, güey. No, 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 no. Tal vez, tal vez, tal vez, si le pongo la llave de los Dimitrescu. Que digan, ah, este gano se los culió. Déjenlo pasar. Ya no sé por dónde ir, güey. O sea, si voy por aquí, estoy regresando. No, verga. Está cerrado aquí, mamón. Y por aquí es... Ah, la verga. Pues yo no sé qué hacer. Tienes que tirar una carta de amor por ahí. Es lo que estaba pensando. Es que ya no sé qué hacer. Me cuelgo de este árbol. Me mato. ¿Qué verga hago? Tal vez acá atrás esté lo que necesito, ¿no? Como en el Dark Souls. Como en el Dark Souls, señores. Como en el Dark Souls. Ni una llave no creo que sea. Neluego creo que sea esto. Esto. Puta madre, güey. ¿Qué pasa? Al final Todo está bajo control Gracias a Miguelito Descifre lo indescifrable Come with me, Ethan Ethan La que sigue es la muñequita La muñeca está chingón Su diseño Los siguientes mapas Hablando de los otros tres Monar Esos güeyes Están más Deberían ser más fáciles Deberían ser más cortos La parte de Dimitrescu Es la parte Siento yo Es una mansión Tiene pinta De que tiene que ser Lo más largo A ver Aquí están las Dead nuts Milo de hamaca Puta madre Ya me lo tiraron Aquí está cerrado La muñeca system De Dross Estoy yendo lentito Estoy yendo a pasito lentito Estoy corriendo ya sé Sus manitas Para eso no dejes que corra No mames Voy trotando No pues gracias Gracias Lo que me gusta de este juego Es que no tiene jump scares Llevo un rato jugando Y no me he topado Ningún jump scare O sea nada más al inicio Cuando sale el hombre Lo voy así tantito Caminando Mira que loco Todo bien Pero de ahí en fuera No he tenido nada Y eso está cool Muñeca system Carajo Ahorita estoy en el ¿Estoy por donde entré O donde madre estoy? A ver Es la boa Alcalores de plantas de montaña ¿Es por acá? Nah Pura verga Pues nada Ah Eso se lo copiaron Al Silent Hills Juegazo señores Y así está la muñeca 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 I've been waiting for so long I make a much better daughter than Rose Please Long should stay with me Forever What? What? Wait, where's my gun? Hey Mi pistola Me robaron No mames Déjame guardar No Puta madre Madre mía Qué le están haciendo Es una foto de Rose Hecha cagada Digo, mía Mía ¿Qué le estoy haciendo? Ay, cochinote Cochinote Llave de plata Se quiere convertir en tu vieja Eso veo Dámela, dámela, dámela Ya ve, güey Dámela Palometa Se saben los nombres Estos nombres Uy Es mi wedding ring Pero este no es el mismo que el de mía, ¿o sí? O puede ser que sí O que tiene sangre Le voy a quitar las vendas, señores Ahí está, la voy a poder cortarlas A ver, la boca El ojo, el ojo, el ojo, el ojo A ver, ahí está fino La boca Bésala, bésala, bésala Suelta, suelta, suelta Qué bueno que nadie está viendo Así es Imagínate A ver, quiero verlo Son tres ojitos Un útero Y ya ¿Ven a más que puedo tocar? O sea, lo que estoy buscando está en el ojo Ah, mira Abrir boca ¿Qué es esto? Hay algo dentro de la boca Pero necesitaría alguna herramienta para recogerlo Bueno, yo creo que Aquí está Lo que Ahí estamos finos, ¿no? Con lo que necesitamos Ahora, toda Toda esta mansión Creo que va a ser todo un pozo A ver, vamos a ver Qué vamos a encontrar Pero mira, aquí hay un montón de frasquitos Mamón Cúrate, cúrate Así, cúrate Cúrate No hay nada por aquí Nada por acá Cerrado por dentro Aquí Vamos a meter aquí Ay, adiós Ah, mamón Ah, mamón Me va a perseguir a alguien Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya me lo vi Ya me lo vi Ya me lo vi En la cocina Clan de Así que Hacían metanfetamina A ver Aquí hay un código Ok, ok, ok Ya vi, ya vi O sea, a ver Tal vez El anillo Le pueda quitar la piedra No, pura Pura verguita Tiene un huevo Podría encajar algo Necesito El ojo El ojo tiene El ojo tiene La La forma De esta madre Mira Aquí está la forma Que tengo que poner En la puerta No, mentira No está la forma Que tengo que poner En la puerta O sea En la boca Hay algo Ok Como ver Le saco el ojo A ver Pues nada Le quito de las dos piernas La otra No se le puede quitar O sea No la puedo examinar Mira No puedo No puedo No puedo Nada más acá Ahí está el pecho No puedo Porque me dice Que está muy Estrecho los vendajes Que lo tengo que cortar Pero con una herramienta Con la llave No puedo Con otra No puedo Me parece Necesito el código Konami El código Konami No pues Tremendo Puso Se aventaron Aquí Este si es O sea Podría entender Que el segundo Jefe Sea básicamente Hacer un acertijo Completo Pero así Cabrón Como este Diga Sobres Ya pegaste Hostias Usa el cerebro Y le digas Puta madre A ver A ver Si lo lavo acá Luego te apreces El lavarte La mano Pinche cochino Ya se te está pudriendo Esa madre Anillo de bodas Ahora me lo meto Por el culo Porque no sé Que hacer con eso Y si lo peso Nada Si lo veo en el microscopio Pues no A ver Vamos a examinarlo Tal vez tenga algo Ah Mira 052911 Aquí viene el código Veintinueve Veintinueve Once Ganamos We are the champions My friend A ver Que más hay por acá Aquí está Pero esconde Lo hay que tener abierto Porque seguro Que me van a venir acá Ya Pídela Con mi tarjeta Coño De su madre Viene chavos Voy a pedir la pizza Pido pizza Y ahora sí Ahora sí pido pizza Ahora sí pido pizza Con mi tarjeta Questo